Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, bueno, se basa en que literalmente estarán a través de un filtro Va a elegir el personaje con el cual voy a jugar una partida rápida en R6 Es tan simple como eso y no me voy a tirar 50 minutos para explicarlo ¿De dónde ha salido esta idea? Bueno, ha salido esta idea de que también tengo a suscriptores que me recomendaron Y que me dijeron de hacerlo, pero principalmente salió de la serie esta que tuvimos hace poco en el canal Y que hemos ido haciendo de los Alpha Pack deciden por mí Así que como os gustó tanto esa serie, vamos a empezar esta con Instagram Como digo, un filtro bastante, bastante guapo que ahora veréis a continuación Y si veo que os mola, si veo que dejáis un buen like y os suscribís al canal Seguiré haciendo este tipo de vídeos Así que chavales, ya sabéis, como digo, dejar un buen like, dejarme abajo en los comentarios Qué tipo de cosas queréis que haga, bueno, con este concepto, con esta serie, con este filtro en Instagram Que ahora veréis la historia de más, que es una locura Así que no me entretengo más, gente, y os dejo directamente con el vídeo Vamos allá Vale, gente, pues ya estaría por aquí Ahora en pantalla vais a ver una pequeña prueba que hice en su momento Para ver cómo funcionaba el filtro de más Es muy simple, simplemente me elige un personaje aleatorio Ya sea atacante o defensor Y será con el que juguemos, en este caso, la partida rápida Porque sí, vamos a empezar por casuales Y si veo que vais apoyando estos vídeos Pues le iremos aumentando la dificultad como tal Ya sea jugando un ranked, el ranked, que me toque con ese personaje Pero tenga que ponerle el arma secundaria O jugar solo con el arma secundaria Todo eso me lo podéis seguir dejando abajo en los comentarios Pero bueno, a lo que voy Ahora sí que sí, en pantalla vais a ver la historia que grabé ayer Con el personaje, que en este caso me toca jugar Así que directamente no me voy a entretener más Y vamos allá, venga, va Bueno, vamos a ver una cosa Tengo que grabar una historia para YouTube Que va a salir en el vídeo La de ayer no me gustó, sinceramente Así que directamente vamos a ir con el filtro Vamos a ver qué tal Podéis dejar un like, una suscripción a la gente de YouTube Y ahora sí que sí, esta es la buena, vamos allá Venga, va, personaje aleatorio A ver cuál me pilla, será con el que tengamos que jugar, eh Una partida rápida del tirip Pues Nomad Pues bueno, nos vamos para el bando atacante Ahí lo tenemos, a Nomad Me encanta, la verdad, me encanta Me flipa, buen personaje, buen armamento Buena habilidad Pues dicho y hecho, chavales Nos toca jugar con Nomad Vamos allá, mapa de frontera Bueno, esto es impresionante La verdad que el vídeo está quedando bastante, bastante guapo Porque sinceramente Se pueden hacer cosas muy locas Con este filtro, la verdad Se pueden hacer un montón de cosas Tipo, eh, al siguiente vídeo Me dejáis vosotros en este vídeo En los comentarios Pablo, pues el personaje que te toque En este caso tienes que jugar ya Una ranked con él Y solamente puedes utilizar Un cargador de cada arma que él tenga En este caso, arma principal Y arma secundaria O Pablo Eh, en este caso solamente Tiene que utilizar El arma secundaria No sé, se pueden hacer un montón De cosas, creo yo Con este tipo de De filtro como tal Y la verdad que está bastante guapo Sinceramente Esto depende de vosotros Si os gusta este vídeo Apoyarlo con buen like Y por supuesto tendréis Eh, un siguiente en un futuro A lo mejor en una semana Dos semanas No sé cuándo lo tendréis Pero, eh, lo tendréis Si apoyáis este vídeo ¿No? Así que nada Dejadme también abajo en los comentarios Qué tipo de reto queréis que haga Eh, con este tipo de vídeos La verdad que Que se pueden hacer bastantes cosas Como digo Y sinceramente yo creo que está bastante Bastante guapo ¿No? Así que vamos a ver Qué podemos hacer Mapa de fronteras Sinceramente Yo había tiempo sin jugarlo Y la verdad que ya Hay ganitas Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Tú Del tiri Vamos a ver qué tal, tío Eh, vale, pues ¿Dónde están? A ver, esto es una partida rápida Así que ellos no eligen el sitio Creo Así que directamente Supongo que Han ido para La zona de arriba O les ha tocado en la zona de arriba O a lo mejor en aduanas No me jodas ¿Por qué han hecho esa conexión? Ah, no Están aquí arriba en taquillas Ok, vale, perfecto Yo creo que en partida rápida Gente como tal El aleatorio Nunca es, ¿no? Tipo Siempre hay un parámetro, ¿no? En las partidas rápidas Siempre te va a tocar En la primera ronda En este caso Cuando te toca defender En defensa del mapa de fronteras En la zona de taquillas ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿no? Tipo Siempre es el mismo parámetro, ¿no? Siempre es lo mismo para 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 todo el mapa Eh, en general, ¿no? Diría que sí Diría que sí No tengo ni idea Pero diría que sí Vale, tiene Valkyria Así que vamos a tener cuidado con eso Y vamos allá Hemos tenido suerte Eso sí Hemos tenido suerte con el filtro Porque Porque nos ha salido Anomath Un personaje con buen armamento Con buena habilidad Con tal Y sinceramente Pues oye No me puedo quejar, ¿no? La verdad es que está Bastante, bastante Nah, esto Ok Vale Me gusta Bro Qué susto Me ha pegado la Zofía Yo me parto la polla Hay uno ahí en las escaleras, ¿eh? ¡No! ¡Ay! Dios santo Dios mío, tío Menos mal que estaba un poco empanado Así no me mataba, ¿eh? Te lo digo Si no me mataba, tío Vale, creo que se... Igualmente creo que ese Air Jam Lo pueden romper Así que vamos a tener cuidado Vale, el CCTV ya lo han tomado Así que nice Ok No tengo a nadie aquí en office Ni nada, ¿no? Esperando ni nada A ver Para meterme Directamente Vale, pues no Perfecto Ok 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 Voy a seguir droneando, chavales Ya que tengo drone ¿Dónde está esta gente? El desactivador está asegurado Es killer, es killer de bomba Vale, pues no hay nadie Perfecto Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí La tenemos En principio es nuestra ¿Dónde están, tío? ¿Qué están haciendo? ¿Están troleando? Están en la zona de taller Diría Están troleando, tú Sí Sí, está en la zona de taller En la zona de adubonas Perdón Se han encerrado Bueno, yo me parto los cojones, gente Se han encerrado Hostia puta Se han encerrado, tú Qué trolls, hermano Qué cojones Que han hecho, tío What the fuck Qué partida más random, loco Solo había dos personas en punto, creo Bueno, y la Valkiria en azules Y los demás estaban en aduanas Full encerrados Bueno, yo me parto los cojones, la verdad Vale, pues nada Pues vamos a pillar dos En este caso el AK Sinceramente, como digo Hemos tenido suerte Porque nos ha tocado un personaje Con buen armamento Con buena habilidad Con buena utilidad Así que la verdad Que está bastante, bastante bien Ojo cuando nos toque Un personaje bastante malo, eh Ojo cuando nos toque Un personaje malo Por ejemplo, Clash Y de reto Haya encima del que ya hay Pues de reto Haya que en este caso A Clash La tengamos que utilizar Con la Shorty Por ejemplo Con la Super Shorty Ahora que se la han puesto ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces la verdad Que está 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 curiosa la cosa Veremos a ver Cuando me toque Un personaje Que hay regulero Veremos a ver Cómo está la cosa, ¿no? Pero bueno Por cierto He tenido que bajar Un poquito el volumen Del Bueno Del escritorio como tal Del juego, ¿vale? Para que a mí me escuchéis mejor Pero ya está Simplemente era eso, ¿vale? Vale Ahora sí que están En la zona de aduanas, ¿eh? Ahora sí que están En la zona de aduanas Veremos a ver si ahora Sigue entrelegando La verdad Bastante raro Y sinceramente me queda loco Y digo Pusheo o no pusheo No sé Qué está ahora haciendo La verdad Pero sí, sí Se han encerrado Uy Crazy, amigo Uy Crazy, amigo Un poco más Y te quedas sin cabeza, brother Vale, pues ojo Porque creo que aquí tampoco Tipo, no hay nadie aquí Se han encerrado otra vez Se han encerrado otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se han encerrado otra vez No me puedo creer Que se hayan encerrado otra vez No me puedo creer ¿Vale? Se han encerrado otra vez, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me he perdido esto, ¿eh? Toca ¡Hostia! ¡Curio! ¡Dios! Espérate que se nos complica y todo Han salido, han salido Diría, ¿no? No, están troveando ¿Qué partida más random, tío? ¿Qué partida más random? No me lo puedo creer Vale, diría que solo hay tres personas Del otro equipo jugando, ¿vale? Literalmente buena Ojo, porque todavía se puede perder, ¿eh? Te pones así a pensarlo Creo que todavía la podemos perder como tal, ¿eh? Como el Cermita que va muriendo Buena ¡Vamos, amigo! Ya no me da tiempo Es difícil, es difícil Ya no me da tiempo, ya no me da tiempo Buena Nice Ahora sí que no me da tiempo Todo ¿Qué partida más random, niño? No sé por qué están jugando así, tío Pero bueno, es la primera partida Y así se va a quedar, quiero decir Así se va a subir ¿Vale? Así que Nada, vamos a ver ¿Qué podemos hacer, chavales? Defensa Acabamos en defensa Y nada, vamos allá Tú, bonito Me gustan La verdad Las taquillas Ok, pues vale Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos, chavales? Nos pillamos un vigil A lo mejor, sí Vea, vamos a pillarnos un vigil Que yo, tipo, sin cogerlo ¡Perfecto, chavales! Pues vamos allá Voy a reforzar este aparato Para que no puedan hacer wallbound Desde Desde CCTV Para la zona de Bueno, de De punto, básicamente Para la zona de pitos y demás ¿Vale? Y... Y nada, ¿dónde puedo reforzar también? A ver, tranquilo Abrir rotación en esto Vamos a reforzar todo esto, ¿vale? Vamos a reforzar office Porque lo más seguro es que mis compañeros no lo hagan Así que lo hago yo por ellos Perfecto Me encanta ¿Vale? Esto sí que lo ha reforzado de ellos Así que nice Y esto también, por aquí Perfecto Bien Ok Pues nada, pues vamos allá Podría hacer spam pick, ¿eh? Pero no me va a dar tiempo, ¿no? O sí me da Sí me da, sí me da, ¿eh? Sí me da, gente Sí, sí, sí Lo voy a hacer Vamos a hacer spam pick, tú Vamos a hacer spam pick A ver si hay suerte Y no manqueo, la verdad Y se la puedo pegar Vamos allá Arche paso Muy tocado Ay, si no me hubiese apartado Creo que me la llevaba Tío Ojo porque lo sé al pavo, diría, ¿no? Bueno ¿Hay otro más? Vale, está Crazy ya ahí mirando Ok Está mi colega Crazy mirando Lazy down Ojo ¿Puede ser que hayan pasado por aquí? No Vale, pasa nada Pues vamos a subirnos para arriba Hay una bastante tocada Vale Ok Vamos a aguantar un poquito Vale Marta Ash Perfecto Marta Ash Oh, y aquí estoy encerrado El último No sé dónde está No sé dónde puede estar Gente Esto está muy tranquilo No Me quedé sin malas Está campeando La cluta Está tocado Eso sí Está bastante tocado Qué fe Tío Me dijo bastante tocado Buenas Sí señor Gente Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que una partida Bastante Bastante Random Un vídeo Bastante chulo Eso sí Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Nos vemos Adiós Adiós Sí señor